No se están escuchando entre ellos, ¿no? Habla uno, habla el otro, pero no se escuchan. Y como bien dices, no tienes que estar de acuerdo, pero nos podemos entender, ¿no? Sí. Nos podemos entender. Y bueno, antes de irme a la parte legal, pues resulta que yo he reunido un par de pruebas. Entonces, Aline, es más, me voy a venir yo tantito para este lado y regreso ahorita con ustedes. Aline. Sí, claro. Quiero que pongas mucha atención porque, ¿qué crees? Aline sí tiene un empleo. Y aquí está su recibo de nómina. Como efectivamente él nos lo comentó, él gana un monto de 18 mil pesos mensuales. El escritorio que tú ves en mi recámara me sirve para eso. Espérame, Aline. Pero también tenemos aquí una factura médica de tu mamá. Te quiero que la veas muy bien. Aquí está. ¿A cuánto asciende la cifra? Dímelo tú, por favor. 75 mil. 75 mil pesos. Esa es la cotización de la cirugía de tu madre. ¿Ok? Este, como puedes darte cuenta, Alan sí está todo el día en la casa porque no solamente está cuidando a tu madre, está trabajando. Él sacrificó el salir, por lo menos a una oficina, el convivir con otra gente para cuidar a su madre. Pero además quiero también que veas, este, porque todavía no es la cirugía, pero quiero que veas ahora una factura de los gastos que ha tenido tu hermano en los gastos preoperatorios. Esta es la cotización, los 75 mil es la cotización de la cirugía, pero los gastos preoperatorios quiero que veas aquí. Ahí está, ¿cuánto es? 37 mil. 37 mil. Eso es lo que ha pagado tu hermano en estudios. En estudios preoperatorios para tu madre. Ya no puedo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eso responde a la pregunta de qué hace él con la pensión de tu madre? Me hacen estudios láser, me hacen estudios láser. No son baratos los estudios láser. Precisamente por eso perdí mi ojo, porque esto es muy caro. Él no se ha casado por verme, hija. Quítate ese veneno que tienes, hija, por favor. Comprende, mira, el día que yo pierda mi otro ojo. No, esperemos que eso no va a suceder. No, mami, lo digo. Yo estoy haciendo todo, yo voy a hacer todo. Sí, eso no va a pasar. No, mami, no, nada más van a hacerlo ellos. Estoy muy avergonzada. Jamás sabía de esto. Yo creí que él era una persona que... No, que no era lo correcto, mami. Te quiere mucho, mami. Yo te amo, hija. Yo te amo, hermana. Pero no tengo por qué presumirle a nadie lo que hago con mi madre. Cuando tú has pedido que no tienes quien ve a tus hijos, él te los ha cuidado, hija. Él te ha cuidado a tus hijos, porque tú tienes que trabajar, ¿verdad? Y no queremos que otra gente les vaya a pegar o les vaya a hacer algo. Él se ha hecho cargo de ellos. Perdón. Aline, hay otra situación aquí que tú no has tomado en cuenta. Tu hermano Aarón, el más chico de ustedes, se fue a trabajar a Estados Unidos precisamente para apoyar a tu hermano con los gastos. Y yo me apoyé bastante para lograr su sueño. Estuve ahí presente, porque era uno de sus sueños y sus metas. Y yo me esforcé lo suficiente para que él pudiera llegar allá. Entonces, ¿sabes que tu hermano, Alan, pagó el viaje de Aarón? Para que se pudiera ir legalmente. ¿Lo sabes o no? Sí, hija. Sí, mi hija. No lo sabes. ¿Alguna vez, Aline, te tomaste el tiempo de, en vez de juzgar, insultar, atacar a Alan, te tomaste el tiempo de decirle, hermano, nada más quiero que me digas. Siempre que me pediste cuentas, me quedé callada. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo con el dinero de mi mamá? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿O alguna vez le preguntaste, oye, Alan, ¿necesitas algo? Es que siempre terminábamos en pleito. Cuando yo le exigía la verdad y que me diera cuentas, me dijo, no voy a pelear porque le he cerrado. ¿Por qué? Es que, ¿por qué? ¿Por qué tienes que exigirle nada cuando la verdad la tienes ante tus ojos y no la quieres escuchar? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento empezaste tú a exigir, a juzgar, a culpar? O sea, ¿qué te dio pie hacer eso? Cuando vi que no salía de la casa, cuando vi que solo permanecía ahí. Oye, le preguntaste, hermano, ¿te sientes bien? Oye, porque quizás esa habría sido mi primer pregunta. Oye, Alan, ¿qué traes? ¿Te sientes bien? ¿Por qué no sales de la casa? ¿Por qué estás en pijama? ¿Estás deprimido? ¿Qué te pasa? Es lo primero que, por lo menos a mí, me habría pasado por la mente. Tienes razón, Gaby. O sea, ¿tú qué pensabas? ¿Que tu hermano estaba inventándose? ¿Que tu mamá estaba muy mal para sacarte dinero? ¿Sabes por qué no quiere vivir con nadie, hija? Sí, ese era uno de los motivos por el cual yo no contribuía al 100. Porque yo sabía y yo sentía que todo era para él. Esa es una de las principales causas de por qué yo me cerré. Por lo menos, por lo menos estás hablando en tiempo pasado ya. Y pues creo que eso me da pie a pensar que todavía hay una oportunidad para que esta señora tan chula que tengo aquí tenga a sus hijos como ella quiere, unidos. Te lo prometo que vas a estar bien. Gracias, gracias, Gaby. Gracias. Mi Lupita, ¿hace cuánto tiempo no ve usted a Alan? No, ya tengo tres años que perdí mi ojo. Sí. ¿De qué me lo escondía? O por no tener, y él aunque quiera, mis medicamentos, los estudios láser. No son cinco centavos, son 30 mil pesos. No, yo lo sé. Yo lo sé. Pero, ¿qué cree? Bueno, por lo menos, por lo menos a través de esta gran pantalla, usted va a poder ver a su hijo que le tiene un mensaje. No. Aquí en la pantalla. Sí, va bien. Sí, va bien. Me engaña, me engaña. No, no, ¿dónde está mi hijo? No, 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 no. Y desde que mi hermano me marcó, no he dejado de pensar en forma de cómo ayudarte. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos, todo lo posible, para salir adelante juntos. Porque esto no se puede quedar así, no tendría por qué estar pasando. Te amo. Hijo de mi vida, ¿cómo no te tengo aquí, papacito? Te quiero ver. Te vas a estar sufriendo, vas a estar sufriendo, hijo de mi vida. Lupita, no me llores, Lupita, no me llores, no me llores, Lupita. ¡Ay, hijita de mi vida! ¡Ay, mi vida, ni lo había visto! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, lindo! No sé si comen, no sé si no comen. Aquí estoy. ¿Cómo se han tratado, hijo? ¿Cómo, cómo, cómo? Gracias, señorita, gracias. Lo que es ser madre, no sé si come. No, si está bien alimentado, señora, no se preocupe. No se preocupe, Ander. ¡Ay, mi vida, mi vida, perdónalo! Perdónalo, no es como tú piensas, hija, no es lo que tú piensas. Yo los quiero a los tres, pero prefiero quedarme ciega. No, 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 eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar. No quiero ver mucho. No quiero ver mucho. No quiero ver mucho. Yo los quiero ver mucho. No está juntos, madre. Gracias, 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 gracias. Gracias, Gabi, gracias. Un milagro, un milagro. En manos de mi vida. Eso y más se merece a usted, ¿eh? Eso y más se merece a usted. No, mamacita, perdóname. Tener a sus tres hijos juntos. Perdóname por mi actitud, mamacita de Michelle. No, perdóneme. Aquí estoy para continuar. Claro que no va a perder su poquito. Gracias. Bienvenido, hermano. Gracias. Bienvenido, hermano. Gracias. Perdónense, perdónense. Quiero verlos unidos siempre, por favor. Yo te amo, hija. Aunque yo ya lo vea, aunque ya lo vea. No, sí va a ver. Perdóname. Perdóname. Claro que va a ver. Por favor, perdóname. Ahí está, ahí están sus tres hijos. Véalos bien, véalos bien, porque ahí tienen los tres. Gracias, gracias, gracias.